La tarde de este miércoles, un joven terminó con una lesión grave en la rodilla de su pierna izquierda luego de caer de su bicicleta cuando se dirigía a la escuela, esto en la colonia La Peñita. Jonathan, Iván de 13 años, circulaba sobre la calle Francisco Cos cuando repentinamente cayó frente a un domicilio marcado con el número 668. De inmediato, vecinos del lugar salieron de sus viviendas para auxiliarlo y dieron aviso al sistema de emergencias. Para médicos de Cruz Roja, le brindaron atención prehospitalaria al joven. Más tarde, amigos y la madre de Jonathan llegaron al lugar y se mostraron preocupados por la gran cantidad de sangre que salía de su rodilla. Después de algunos minutos, tras ser valorado, se determinó que sería trasladado al hospital del niño donde, según el reporte de los paramédicos, presentaba una posible fractura. RCG Noticias, Carlos Hinojosa.